Aquí parece que traemos un pez un poquito más grande de lo que venimos sacando. Pez ya bastante más buenecito. La rodilla. No, el tobillo. ¿El tobillo? ¡Ah! ¡Hostia! No te toques, no te toques. No te toques, no te toques, no te toques. No te toques. ¿Qué ha caído eso? Que estaba doblado. Se ha caído la piedra. No te toques, no te toques. 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 El susto que... Es que he doblado el pie como nunca lo he doblado yo en mi vida. Es que ha caído muy raro, porque ha caído así. Y está sentado sobre el pie. Me he rebalado y luego he cogido una piedra y me ha doblado el tobillo. Este es, ¿no? Sí. ¿Te quema? No, tío. No, tío.